Con el sitio que estaba. Sí, el otro lo has visto. Al otro lado no va a llegar. Si me marca dos paredes, no llegó. Si le abre un poco con la zurda, lo hubiera tenido tanto terminado, pero he tenido dos oportunidades. Incluso dos paredes de izquierda, que es una jugada que últimamente se la hemos visto en más de una ocasión aunque se la hemos visto más veces a Borrechea. 12-5, saca Miquel, resta Yulen, se va por el gancho. Abajo. Buen gancho, se le ha ido abajo, pero la intencionalidad y el ángulo que ha cogido. Ahí está, subo. Tío, hoy en abogues de la sesión y se le ha ido abajo, pero que efectivamente parece que le exige que cuando tenga el saque vaya a terminar al tanto, si es posible, si el resto no es muy bueno. Seis, Retegui, doce, Ola Echea, saca Retegui. Vamos a ver, bien de pared, buen resto. Retegui en el seis. Apared, perfecto, problemas para Ola Echea, lo hace bien de zurda. Retegui también, con altura, ahí va, entra de aire, fíjate, desde dónde y en qué sitio, muy abierto. Mira qué bonito es esto, qué bonito es ese golpe. Y cómo despista al contrario, porque le da el efecto sin prácticamente ningún aspaviento en el gesto. O sea, muy fácil. Como si la golpeara limpia, pero le da tal efecto que la pelota se vuelve a pared inmediatamente. Ahí Juller quizás ha dejado un pelín corto en la pelota. Mira cómo se vuelve la pelota a hacer pared. Sí, sí, y luego ahí es imposible. Gran tanto de Ola Echea, 13-6. Ahí le está diciendo Julián, el padre, a Juller, que esas pelotas del ancho que tiene que imprimirle más fuerza. Que le dé más caña. Que tiene que aprovechar un poco ahí, porque si no el rival luego... Toma la iniciativa. Exactamente. Si llega con cierta comodidad a golpear de derecha a Juller, efectivamente tiene que darle más brillo. Es lo que le exige ahora a su padre. 13-6. Cuidado con el cartón. 13, Juan Carlos. Ahí se para todo el mundo un ratito, ¿no? Lo que pasa es que este año nos tiene tan acostumbrados Ola Echea a ganar. Y sobre todo a ganar en partidos individuales. Falta de saque. Ya se ha parado, mira. Falta de saque, dice el juez. Ahí habrá andado. Me fío del juez. Está bien colocado. No sé qué decirte. Yo estaba pendiente del saque. Digo, va a pasar. Luego me ha parecido que ha sido buena. Pero claro, el juez está mucho mejor colocado que yo para decidir esta jugada. Y además el que manda es él. Yo creo que es poca niña. Sí, pues entonces falta. Ahí viene el momento en que para la imagen. Pues entonces falta. Porque no sea el mejor ángulo. No sé qué decirte. Yo no me atrevo. Si tú lo ves claro. Claro no lo veo. Yo me fío de ti. Y el juez. 7-13. Saca Julen Retegui. Se mete debajo. Llega cómodo. Ola Echea. A buena Retegui. De aire otra vez. Ola Echea. Y abajo. Ahí le ha metido la cortada. Sin mucha fe. Y con los pies medio bailando. Y lanzándose un poco el propio cuerpo. 13-8. Ahí. 8-13 más bien. El único pero que se le puede poner en estos momentos al juego de Llega es que en esas posiciones del rontón, esa derecha, tiene que endurecer un poquito más. Necesita meterle un poco más de... Por lo menos ir a darle con todo lo que tiene. Muchas veces va a marcar la pelota. No le da, va a marcar solamente. Y ahí hay que romper la pelota. Hay que romperla. 8-13. Se acerca a cinco tantos Retegui. Atención con el... Ha estado ganando 10-4. Y también 13-6. Ola Echea. De derecha. Bien. Retegui. Abajo. Se disgusta Yulen porque había hecho una bonita atacada ahora de tres tantos. Uno de dos. El séptimo y el octavo. Y bueno... Ha sido un buen resto, pero no para que te desarbole como ha ocurrido. Fíjate, ¿no? Fíjate ahí. Luego él ha ido a terminar un poco el tanto ahí también. No sé si ha dudado el primero ir al aire o qué. ¿Qué ha pasado ahí que no se coloca bien a volte? ¿Tú crees que quería terminar? Sí. Ha ido a bajar las botas hacia el ancho y no ha golpeado bien. 14-8. O sea que había sido también un poco muy corto, muy al centro. Hay que intentar que por lo menos toque pared izquierda. Saca Miquel Ola Echea. Resta de zurda. Fenomenal. Retegui. Sotamano. No era fácil de controlar. Lo ha hecho bien Ola Echea. Retegui con altura otra vez. Entra Ola Echea. Con efecto por la pared. Se vuelve a poner igual. Paradita. Llega Julen. Y... Ha querido al ancho. No sé lo que ha querido, pero le ha dado con un dedo. Con la esquina de un dedo. 9-14. El partido está pasando una fase... No sé si no está cansado Miquel. Los dos también están un poco... Yo creo que el que ahora aguante un poco físicamente y sepa jugar Julen para acercarse en el marcador o ya definitivamente romperse. Creo que tiene opciones. Sacándole un poco de su sitio puede tener opciones. Tanto importante. Vamos a ver cómo saca Julen. 9-14. Ola Echea. Es el partido que va a decidir el desafío del vino. Atención. Saca Retegui. Rota en el 4. El saque es bueno. No... Resta Ola Echea. Dejada al ancho. Buena dejada. Buena dejada. Segundo bote. Segundo bote, claro. Clarísimo para mí. No entiendo. Igual nos equivocamos, eh. Para mí ha sido segundo bote, claro. Por tiempo transcurrido... El juez no ha debido de verlo tan claro. Ninguno de los dos. Vamos a ver uno. Dos botes clarísimos. Dos botes y medio llevaba ella. Estaba ya bajando para el tercero. 10-14. Bueno, pues se acerca a cuatro tantos Retegui. Vamos a ver quién tiene más capacidad física y de sufrimiento. Que yo creo que va a jugar su papel, eh. Este detalle. Retegui en el cinco de Zurda. Se pone de ahí Ola Echea. Buen gancho. Enorme el tanto de Ola Echea. Ahora. Sí. Se ha visto un poquito en aprietos. Y fíjate en la carta que tenía escondida en la manga. El as que tenía ahí metido, eh. 15-10. Bueno, su intencionalidad, la de Julen, era clara. De jugar en largo. Pero el rival te entra en una pelota de esas de aire. Y luego te marca un gancho con esa perfección. Te desarbola totalmente. Tienen dudas con la pelota ahora. Y le dice Miquel Laupera. Esta misma le dice. Yo creo que le es más o menos parecido. Ha habido muchas quejas, eh. De las pelotas de este San Mateo. Uf, no te quiero ni contar. Las tertulias que hemos tenido sobre el tema estos días. Con los pelotaris, eh. 15 o la eche a 10 Retegui. Saca el guipuzcuano. No está mal. Retegui busca el aire. Mucha altura. Paradita. Perfecta. Qué bien lo ha hecho. Era difícil. Venía muy alta. Sí, pues todo eso es así. Y la perfección ha sido absoluta. Encima de la chapa muerta. No ha votado. 16-10. Y el resto había sido bueno, eh. Seis tantos de ventaja. A falta de seis para la victoria. Perfecta la parada. Ha hecho dos tantos seguidos. La apertura de la anchoinista. De una calidad. Mucha clase. Mucha clase. Esa mano izquierda tiene mucho juego. Si endurece un poquito la derecha. Un poquito más. Su pelotari debe de estar arriba. Sí, muy arriba. Saca Miquel Olaeche. Va a restar. Yule no resta. Eso hay que restar. Retegui. Bueno, pues se le está complicando la cosa a Yule. Sí, ahí estaba el momento que hemos comentado. Son tres tantos de saque ya, eh. 17-10. Se ha acercado efectivamente a ahí. El 10-14 era un momento muy, muy importante. Muy importante. Cuando se ha sacado ese magnífico gancho Olaechea. Se coloca de zurda Olaechea. Lajada muy alta para Retegui. Este mucho más ajustada y sobre todo violenta. Rápida. 11-17. Buen tanto de Yule. Aunque el regalo anterior de Olaizola había sido importante. Segundo descanso solicitado por Olaechea. 11-17. Hacíamos antes que de los nueve partidos individuales que ha jugado en el 2011, ha jugado nueve y lo sacan a los nueve. Pero creo que casi todos han sido en toda la cancha. No manaban en toda la cancha, Juan Carlos. Olaechea ha disputado este año nueve partidos individuales. Siete de ellos han sido en toda la cancha. De esos siete, cinco le sirvieron para ganar el manomanista de promoción. Es decir, esos cinco partidos consecutivos le llevaron al título. Luego ganó un mano a mano contra Merino. Una especie de revancha de la final de segunda en el desafío del vino de San Fermín. Ganó un mano a mano individual, lógicamente, frente a Edoate en la blanca. Y luego ha jugado dos cuatro y medio. Uno en Bilbao durante la semana grande. Y la semifinal de aquí, lógicamente. Esos son los nueve partidos que ha ganado en el individual. Miquel Olaechea. Con enemigos importantes siempre. Muy importantes los que ha comentado. Después de ganar el título mano a mano. Después de ganar el título mano a mano, una en la revancha. Pero el otro contra un semifinalista. Semifinalista de primera. De primera. Como está teniendo hoy un enemigo importante, Julen Retegui, que ha sido semifinalista también en el cuatro y medio de primera. Y que va a volver a estar seguro en la parrilla de salida en la presentación del próximo jueves en Bilbao. Se van a presentar los campeonatos del cuatro y medio de primera y de promoción. Enseguida entramos en la competición. Ya estamos ya casi casi con el Gabán por las calles de Pamplona. Todavía no, Cosecho. Todavía tenemos que andar todavía en mangas de camisa algunos días. 11-17. Deja las castañas todavía. Va a sacar Retegui. De derecha a Olachia. El resto es del 6, Julen con altura. Muy bien. Esto no está peor. Mira, juego en largo ahora. Cede un poquito de terreno ahora. Y tanto de Retegui en escapada. Sí, sí, en escapada. En escapada. 12-17. Ha habido aquí alguno cerca de nosotros que aplaude. Bueno, cuando hay intereses por Retegui nos parece bien. Pero yo creo que la escapada ha sido clara. No me ha parecido que haya sido una dejada. No, el gesto también ha sido claro. Ha indicado que ha sido escapada. 12-17. Le ha dicho Retegui que cambie de pelota. Una de más brillo quiere, ¿no? Yo creo que esta pelota, las dos pelotas de Olachia son pelotas más vivas, de más salida. De más bote, ¿no? De más bote y más salida en frontis. Julen en esta ocasión ha secado la misma. Que han jugado el tanto anterior que era la de Olachia. Y ahora Julián Retegui le ha dicho que vuelva a su material, a un material más bajo. Que normalmente te permite manejar mejor la pelota. Otra cosa es que luego el rival te deja o no te deja. 12, Retegui, 17, Olachia. Ahí está bien Mikel, a pesar de que parecía que se le dio un poquito sobre el cuerpo el bote. Olachia. Retegui se cuadra de zurda. Muy bien a los pies. Pertura buena, dos paredes, llega Julen. Y ahí está esa maravilla técnica otra vez. Qué tanto ha hecho la carrera. 18-12. Fíjate que los golpeos de Retegui han sido buenos. Muy buenos. Pero es que le ha golpeado con la zurda tan bien.